No lo sé, estiré la cuerda, desmonté, siempre las mismas piezas, te has quedado detrás de la puerta, no has vuelto a llamar, no te he visto pasar y no me has dicho por qué, yo estaba esperándote, no había nada que hacer, siento el veneno en mi piel Todos preguntan por qué he elegido ser, la gata negra Este corazón no quiere esperar, minutos de trevo y ya he empezado a pensar que en realidad Nunca me fallaron las fuerzas, me gusta la velocidad Cuando el frío quema Cuando el frío quema Y si tú nunca llegas junto al día que te veo de frente Podría jurar que tú también te alegras de verme si quieres espabilar En este lado hay mucho por desordenar Todos preguntan por qué he elegido ser, la gata negra Este corazón no quiere esperar, minutos de trevo y ya he empezado a pensar que en realidad Nunca me fallaron las fuerzas, nunca me fallaron las fuerzas, me gusta la velocidad Cuando el frío quema Cuando el frío quema Cuando el frío quema Que empeemen Y si tú nunca ven Y si tú aún no… Futuro quema Y si tú erfase Debes Y si tú nunca Se p Chin Me갔 Keller Mi fuera Estre abandoned Y si tú often Y si tú a cubировать Y si tú a cubrir Y si tú a cubrir Y si tú a cubrir ¡Suscríbete al canal!